En este vídeo del curso de Google Apps Script veremos cómo crear un formulario en HTML para recibir más de un parámetro. En el último vídeo estuvimos viendo cómo recibir datos a través del prompt. El problema del prompt es que únicamente me permitía recibir un parámetro. Por lo tanto, si queremos recibir más de un dato distinto, lo deberemos hacer siempre a través de un formulario en HTML, que realmente tiene el mismo formato que una página web y dentro podremos recibir toda la información que deseemos. Bien, vamos a ello. Y bien, antes de empezar, me gustaría remarcar que sería recomendable tener unas nociones básicas en HTML. De todos modos, lo iré explicando paso a paso, pero bueno, si no habéis visto nunca HTML, puede que vaya un poco rápido. Bien, en primer lugar, lo que haremos será crear una página web. Para ello, vamos a ir aquí donde pone archivos y haremos clic en el más. Y en este caso indicaremos HTML. Le pondremos un nombre, por ejemplo, pag.html. Aquí, ahora de momento, lo único que debemos hacer es introducir una serie de etiquetas que me van a permitir recibir datos. Para ello, en primer lugar, utilizaremos la etiqueta label, que es la etiqueta. Y, por ejemplo, aquí pondremos introduce la cantidad de párrafos a introducir. Cerraremos la etiqueta. Fijaros que aquí tengo una etiqueta de apertura y otra de cerrado. La única diferencia es que en la de cerrado tenemos esta barra antes de la palabra. Y a continuación vamos a declarar un input. El input es una etiqueta que me va a permitir insertar elementos que me permitan recibir datos. A continuación deberé poner cuál es el tipo de input que quiero. Aquí tenemos varias opciones. De momento vamos a poner la opción number, que lo que hará será crear una caja, un textbox, que únicamente podrá recibir cantidades numéricas. Luego, más tarde, pondremos un ID, que es el identificador de esta caja. Le pondremos de nombre cantidad. En este caso, no hace falta cerrar la etiqueta. Y luego, más abajo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar y pegar, de hecho. Y aquí, en vez de poner introduce la cantidad de párrafos, voy a poner introduce el contenido de los párrafos. Y aquí, en el tipo del input, en vez de number, voy a poner texto. De modo que esta primera caja recibirá únicamente cantidades numéricas y esta segunda caja recibirá cualquier tipo de carácter, ya que es de tipo texto. Además, el ID lo voy a cambiar y le voy a poner, por ejemplo, frase. Y además, en último lugar, también es necesario crear un botón, ya que el objetivo del formulario es recoger estos datos. Y una vez pulse en el botón, que se ejecute una determinada función. Entonces, vamos a escribir aquí la etiqueta button. Y aquí, en primer lugar, vamos a indicarle que es de tipo button. Y a continuación, deberemos escribir la palabra onClick. Un igual y luego, entre comillas dobles, deberemos poner el nombre de la función que queremos ejecutar cuando se pulse en el botón. Ahora, de momento, voy a cerrarla sin poner ninguna función. Y ahora hay que escribir qué es lo que queremos que aparezca en el botón. Por ejemplo, pintar párrafos. Y aquí sí, deberemos cerrar la etiqueta button. Bien, esto de momento es simplemente una página web donde tenemos dos cajas, una para recibir un dato numérico y otra para recibir un texto. Y finalmente, bajo un botón que no hace nada. Ahora vamos a volver de nuevo al código de nuestro script. Y vamos a crear aquí bajo una nueva función que se llama mostrar formulario. Función mostrar formulario. Abrimos, cerramos paréntesis y las llaves. Y esta función será la encargada de mostrar esa página web. Para hacer esto, en primer lugar, vamos a crear una variable. Por ejemplo, var html. Html, igual. Y ahora vamos a utilizar la clase html, servicio, service, punto, crear html output from file. Es decir, vamos a crear un html a partir de un archivo. Ese archivo debe tener el mismo nombre que la página que acabo de crear, que tengo aquí arriba. Fijaos que pone pach html. Por ese nombre lo tenemos que poner entre comillas, pach.html, para que obtenga el formato a partir de esa página que tengo guardada. A continuación, podemos indicarle el ancho y el alto que va a tener esa página. Por ejemplo, voy a poner un set width, que es el ancho, y lo vamos a poner a 1000 píxeles. Y bajo un set height, que es la altura. Y por ejemplo, vamos a poner a 700. Esto realmente son las medidas que va a tener este formulario en html, una vez se nos muestre por pantalla. Y finalmente vamos a indicarle el set sandbox mode. Aquí al igual que antes, accederemos en primer lugar a la clase html, service, sandbox mode y frame. Y finalmente punto y coma. Ahora de momento, lo único que hemos hecho es crear una variable donde guardaremos esa página web. Pero ahora deberíamos mostrarla. Para hacer esto, accederemos a la clase document.app, getJuid, para obtener la interfaz de usuario, y la función showModalDialog. Esta función va a recibir dos parámetros. En primer lugar, debemos indicarle el objeto que hace referencia a la página web, en este caso html, que es la variable que hemos creado. Y a continuación, el título que queremos que tenga ese formulario. Yo, por ejemplo, voy a poner formulario personalizado con Google Apps Script. Punto y coma. Bien, y con esto tendríamos nuestra función mostrar formulario. Que lo que haría sería obtener los datos de la página html. Y a continuación, esta instrucción lo que haría sería mostrarlo. Poniendo este título a lo que sería el formulario. Bien, para comprobar que realmente esto funciona, vamos a subir arriba de todo. Y vamos a crear en el menú una nueva opción. Para ello, hacíamos additem. Y aquí, si recordáis, teníamos dos parámetros. El primero era el nombre que nos aparecería en el menú. Por ejemplo, voy a poner formulario html. A continuación, una coma. Y la función que se debe ejecutar cuando pulsemos en la opción formulario html. Entonces, aquí el nombre debe ser exactamente el mismo que tenemos aquí abajo, que es mostrar formulario. Copiamos y pegamos. Por lo tanto, ahora cuando seleccione el menú opciones adicionales y haga clic en formulario html, me ejecutará la función mostrar formulario. Vendrá aquí abajo. Creará esta variable con la página web y a continuación la mostrará. El problema es que esa página web de momento no está programada y no hará nada. Pero bueno, para que veáis de momento lo que veríamos, vamos a guardar. Vamos al documento. Actualizamos. Y ahora en opciones adicionales me aparece ya formulario html. Si hago clic encima, fijaros, me aparece formulario personalizado con Google Apps Script. Introduce la cantidad de párrafos a introducir. Una caja. Fijaros que esta caja es de tipo numérico. Aquí yo no puedo escribir ningún texto. Únicamente puedo poner valores numéricos. Y a continuación una caja donde puedo escribir texto. Y bajo de todo, un botón pintar párrafos. Pero este botón realmente no hace nada. Pues bien, ahora vamos a cerrar este formulario y vamos a programarlo para que cuando haga clic en pintar párrafos, me pinte la cantidad de párrafos que ponga aquí y el contenido que sea el que hemos introducido en la caja de la derecha. Vamos a cerrar. Y vamos a volver al script. Aquí realmente tenemos de momento la función mostrar formulario. Pero además deberíamos tener otra función parecida a esta, crear párrafos versión 3. Pero que en este caso, además del contenido, yo le debo pasar también la cantidad de párrafos que quiero imprimir. Entonces para ello podría reutilizar esta función de aquí, la función párrafos v3, que ya la vimos en el último vídeo. La voy a copiar y la voy a pegar bajo. Bajo de todo. Y voy a poner crear párrafos versión 4. Y aquí vamos a recibir dos parámetros, contenido y cantidad. Con ello lo que vamos a conseguir es que el párrafo, con el contenido que pongamos aquí, se imprimirá tantas veces como ponga en cantidad. Entonces el único cambio que debíamos hacer aquí, que ya lo hicimos también en el último vídeo, era cambiar el 10 por la variable cantidad. Y ahora lo último que faltaría sería programarlo para que cuando pulse en el botón de la página, llame a esta función. Llame a crear párrafos versión 4. Entonces vamos a volver de nuevo a la página web y ahora aquí vamos a crear una etiqueta que se llama script, que nos va a servir para programar dentro de la página web en Javascript. Escribimos la etiqueta script, la abriremos y la cerraremos. Y dentro de estas dos etiquetas debo programar también una función, que es la que se llamará cuando haga clic en el botón que tenemos aquí arriba. Entonces aquí es prácticamente igual que como lo hacemos en el otro archivo. Vamos a escribir la palabra function. Por ejemplo, voy a poner pintar párrafos. Abrimos, cerramos paréntesis y las llaves. Y ahora vamos a crear aquí también variables, por ejemplo una variable que se llama frase. Y ahora aquí lo que voy a guardar es el contenido de la caja que tengo aquí arriba. Entonces para hacer esto se utiliza la siguiente instrucción. Escribiremos document.getElementByGide. Y entre paréntesis y comillas debo poner el nombre del identificador del objeto al que hago referencia. En este caso el id es frase. Es exactamente el mismo nombre, tanto en la variable como en la caja. He puesto el mismo nombre, pero no es necesario. La variable puedo poner el nombre que quiera. Por ejemplo, podía poner aquí texto. Funcionaría exactamente igual. A continuación punto y coma. Y voy a hacer lo mismo, otra variable, para guardarme la cantidad. Aquí en este caso voy a poner cantidad. Y lo mismo. Document.getElementByGide. Y en este caso en vez de frase, debo hacer referencia al id donde está guardada la cantidad. Que realmente también es cantidad. Cantidad. Y aquí voy a dejar el mismo nombre. Ya que realmente se puede hacer sin ningún problema. Hay que tener en cuenta que esta cantidad hace referencia al id de arriba. Y esta cantidad es una variable que tengo definida dentro de la función. He visto que aquí no he puesto bien function. Es function. Bien, y una vez he guardado tanto el texto como la cantidad. Ahora deberé llamar a la función que tengo en el otro código. Que es crear párrafos v4. Esto lo hago de la siguiente forma. Accederé a Google. Script. Run. Y ahora ya puedo poner el nombre de la función que tengo en el otro archivo. Que sería crear párrafos v4. Y aquí párrafos v4, como habéis visto antes, recibe dos parámetros. Primero el contenido y luego la cantidad. Por lo tanto, aquí deberé poner cantidad. Y aquí texto. Esta variable hace referencia a esta de aquí. Y texto hace referencia a esta de aquí. Ahora ya debo olvidarme de los id. Los id los he utilizado para guardar en las variables ese contenido. Pero a partir de aquí, lo que haré será hacer referencia a ellos a través de las variables. Por ello he utilizado cantidad y texto. ¿De acuerdo? Bien, punto y coma. Y finalmente, para que se cierre la ventana, una vez haya hecho clic en ella, escribiremos Google Script Host Close. Punto y coma. Entonces, realmente esta función lo que hará será crear una variable texto donde guardará el contenido del input cuyo id es frase. Y a continuación crear otra variable donde guardará el contenido del input cantidad. Una vez tenga guardados tanto el texto como la cantidad, llamaré a la función crear párrafos v4, pasándole como parámetros tanto la cantidad y el texto, que son los contenidos que tienen ambas cajas. Y ya para terminar, únicamente le debería decir aquí en el button que cuando pulse, cuando haga un clic, ejecute la función pintar párrafos. Podemos pintar párrafos. Abrimos, cerramos paréntesis. Además, vamos a poner aquí un br, que es un salto de línea. Y aquí también, para que no me lo escriba todo en la misma línea. Bien, y aquí abajo además debemos poner un punto value, que se me había olvidado, para que me guarde el valor de ese elemento. Esto debemos ponerlo a continuación del getElementByGide. Tenemos que poner value, y revisando la función crear párrafos v4, aquí si os fijáis, no está bien escrita, porque crear párrafos v4, en primer lugar le estoy pasando la cantidad y luego el texto. Sin embargo, si vuelvo al otro script, en primer lugar está el contenido. Por lo tanto, aquí debo pasarle la variable donde estará el texto, en primer lugar. Y en segundo lugar, la cantidad. Entonces, debemos invertirlo. Primero ponemos el texto y luego la cantidad. Ahora sí, guardamos. Vamos al documento y ejecutamos el script. Formulario HTML. La cantidad de párrafos, por ejemplo, voy a ponerle 9. Y aquí voy a escribir nuevo párrafo. Hacemos clic en pintar párrafos. Y fijaros, me pone el título y los 9 párrafos. Si ahora voy a opciones adicionales de nuevo, formulario HTML, y pongo, por ejemplo, 3 párrafos, y escribo lo que sea, pues lo mismo. Me ha actualizado el documento teniendo en cuenta esos datos. En este caso, 3 párrafos por el contenido que le he indicado. Vamos a volver de nuevo al formulario y vamos a introducir otro tipo de elementos. En este caso, teníamos un input de tipo numérico y otro de tipo texto, pero podemos utilizar otros tipos, como por ejemplo, un input donde obtengamos un color o donde obtengamos una fecha. Para ello voy a copiar todo esto. Voy a hacer control C y control V y voy a poner dos nuevas etiquetas. Por ejemplo, introduce el color del documento. Aquí únicamente deberíamos indicarle que el tipo sea color y el id, vamos a poner también color. Y aquí abajo vamos a poner introduce una fecha. Este input pondremos que es de tipo fecha, date, y además el id vamos a poner que es fecha. Por lo tanto, ahora tendré cuatro elementos. En primer lugar, la cantidad de párrafos o el contenido, el color del documento y una fecha. Bien, y ahora lo siguiente sería programar realmente una función para que me aplique el color al documento y además me introduzca una fecha. Entonces vamos a volver ahora al script asociado al documento. Y en la función crear párrafos, además de contenido y cantidad, vamos a ponerle otra variable que se llame color y otra variable que se llame fecha. Entonces ahora aquí, en la función crear párrafos V4, vamos a añadir todavía más funciones. En primer lugar, vamos a cambiar el color del documento. Para hacer esto, lo podríamos hacer de forma rápida accediendo a la variable donde tenemos el documento actual, que es documento en este caso, punto, getBody. Y luego a continuación, punto, setAtributos. SetAtributes. Y si recordáis de otros vídeos, esto lo podríamos hacer directamente abriendo unos paréntesis y entre llaves, poniendo el tipo de atributo, en este caso, foregroundColor. Luego dos puntos y a continuación el valor. Como realmente el color está guardado en la variable color, para que se entienda un poco mejor, voy a poner, por ejemplo, color párrafo. Y aquí voy a poner también color párrafo. Y punto y coma. Con esta instrucción, lo que estoy accediendo es al documento actual, a su cuerpo, y poner como atributo el color de la letra a color párrafo, que realmente va a ser un atributo que voy a recibir desde el formulario en HTML. Y luego, además, la fecha la voy a utilizar para poner bajo de todo un párrafo con la frase documento modificado y la fecha que haya introducido. Entonces, para hacer esto, lo voy a hacer rápidamente accediendo al documento y utilizando la misma función de antes, getBody y happenParagraph. Y aquí entre paréntesis debería poner el contenido de ese párrafo. Voy a poner modificación creada. El dos puntos. Y a continuación voy a concatenarlo con la fecha que he recibido del formulario, que realmente está guardado en la variable fecha, que es la variable que tenemos aquí como parámetro. Y punto y coma. Y además, para que tenga un formato distinto, voy a alinearlo a la derecha. Entonces, para hacer esto, lo que podría hacer es declararlo como una variable, que por ejemplo se llame pie. Y a continuación, como tengo ese párrafo guardado en la variable, puedo hacer referencia a esa variable pie y utilizar la función para establecer el alineamiento, setAlignment. Y luego entre paréntesis documentup, que es la clase principal, horizontalAlignment, punto, y aquí puedo seleccionar la alineación que quiera. Yo en este caso, por ejemplo, lo quiero a la derecha. Punto y coma. Os recuerdo que si queréis utilizar enumeradores, los tenéis en la documentación de Google Apps Script. Si bajáis hacia abajo, donde pone enums, aquí tenemos los tipos de atributos, como el color de fondo, el color de la letra, el tamaño de la letra, la familia. Y además, también aquí abajo, pues tenemos otros enumeradores, como por ejemplo la alineación horizontal. Aquí tenemos las distintas propiedades. Y para acceder a ellas, pues siempre lo hacemos a través de la clase documentapp, punto, y el tipo de enumerador. Cuando pongamos ese segundo punto, ya nos saldrán estas distintas opciones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a guardar. Y ahora nos faltaría programar la página web para que llame a esta función ahora con los cuatro parámetros. Ya que esta función, en teoría, funciona bien, pero yo no la estoy llamando bien desde la página web. Aquí cuando la llame, que era el párrafo sube cuatro, también le debería pasar una fecha y un color. Entonces, aquí lo mismo que antes, voy a copiar esto, var cantidad, voy a ponerlo bajo, y ahora voy a poner aquí una variable color, por ejemplo, y una variable fecha. Entonces, color a referencia al elemento cuyo id es color, que lo tengo aquí, el nombre coincide, aunque no es obligado que coincida. Y aquí lo mismo, la variable, el nombre de la variable coincide con el id, pero como digo, no es necesario que coincida. Entonces, ahora que tengo las cuatro variables, y únicamente me faltaría llamar a la función crear párrafos v4 con las variables en el orden correcto. Entonces, voy a volver de nuevo para asegurarme, y como podéis ver, tercer parámetro es el color y luego la fecha. Por lo tanto, aquí debemos poner color y fecha. Y aquí es importante tener en cuenta que estos nombres de variable deben estar definidos aquí. Este color no tiene nada que ver con color párrafo. Color párrafo existe aquí dentro. Es decir, si yo quiero utilizar el color aquí dentro, lo debo utilizar haciendo referencia a color párrafo, que es el que tengo aquí. Mientras que si yo quiero utilizar el color aquí dentro, yo lo he definido como variable color. Aquí es color. Aquí color párrafo no existe. Quiero que esto quede claro. Bien, vamos a guardar. Volvemos al documento. Opciones adicionales y formulario HTML. Como podéis comprobar, aquí ahora me aparecen más campos. La cantidad de párrafos, por ejemplo, voy a poner 16. Por ejemplo, nuevo párrafo. El color de documento en rojo. Y la fecha voy a poner el 1 de septiembre. Y pintar párrafos. Aquí me pone el título. Aquí los párrafos. Finalmente aquí, modificación creada el día 1 de septiembre del 2021, que es la fecha que había indicado en el formulario. Ahora si, por ejemplo, vuelvo a opciones adicionales. Formulario HTML. Y lo dejará todo en blanco. Y hago clic en pintar párrafos. Pues no introduciría nada. Pondría el color del documento en negro. Y la fecha la pondría vacía. Pintamos párrafos. Fijaros, únicamente pone el título. Modificación creada él. Y como no he insertado ninguna fecha, pues está vacío. Bien, y ya para terminar y para repasar un poco cómo modificar el formato de un documento, vamos a volver de nuevo al script. Y aquí lo que vamos a hacer es, este título, ponerlo realmente como un título. Es decir, que el título tenga el formato de título 1. Y además los párrafos vamos a poner que estén del color que le hemos introducido. Pero las demás partes no. Entonces únicamente le aplicaré el color a lo que son los párrafos. Y en último lugar, además, este último párrafo lo vamos a insertar, pero en el pie de página. Entonces, en primer lugar, como digo, vamos a crear esta frase de aquí, este párrafo, como título. Y lo primero que vamos a hacer es quitar esta instrucción, que lo único que hacía era ponerme el color del documento al valor que había guardado en color párrafo. Y ahora, una vez haya guardado el documento activo, lo que voy a hacer es borrar todo el contenido. Para hacer esto lo podríamos hacer directamente con la variable documento, get body, y luego poner setText y ponerlo vacío. Esta sería una forma. SetText y poner esto vacío. Aunque realmente hay otra más rápida, que sería poner clear. Utilizando la función clear, lo que haríamos sería eliminar el contenido de todo el documento. Y luego ahora vamos a crear lo que es el título del documento. Entonces, para hacer esto, el primer párrafo lo debemos guardar en una variable. Entonces, escribiremos var título, documento, get body. Y ahora no vamos a escribir happenParagraph, porque si hago happenParagraph, lo que hará será añadir un párrafo y dejará una línea en blanco. Yo quiero que esto sea la primera línea del documento, quiero que sea el título. Por lo tanto, insertParagraph. Luego el índice, donde quiero insertar ese párrafo. Como va arriba de todo, vamos a poner un cero. Y el contenido, que será, aquí va el título del documento. Y una vez tenga creado ese título, ahora al tenerlo como variable, puedo acceder a él, escribiendo título, indicándole setHeading. De este modo, al igual que hemos hecho antes, vamos a acceder a la clase documentApp y al enumerador ParagraphHeading. De este modo, podemos indicarle, si queremos que sea el de tipo 1, tipo 2, tipo 3, subtítulo, el que queramos. En nuestro caso, el heading1. Punto y coma. Y con esto ya tendríamos nuestro título con el formato correcto. Ahora esta instrucción la podemos quitar ya. Y ahora dentro del bucle, además, vamos a indicarle que cada uno de los párrafos que se creen aquí dentro, tenga el color indicado por el parámetro colorPárrafo. Entonces, para hacer esto, como tenemos que modificar el formato del párrafo, al igual que antes, vamos a guardarlo en una variable que, por ejemplo, se llame párrafoactual. Igual a documentoGetBody.javeEnParagraph. Una vez lo tenga añadido, el párrafo, yo puedo acceder a él a través del nombre de la variable, párrafoactual, e indicarle los atributos que quiero. Set atributes. Y al igual que he hecho antes, pues entre llaves, vamos a poner el foregroundColor. Dos puntos. Y el valor. El valor lo tengo almacenado en color párrafo. Si quisiera añadir más de un atributo, os recuerdo que poníamos una coma y los íbamos separando. Si no recordáis alguno de los atributos, podéis ir a la documentación oficial de Google Apps Script. Y aquí en atributos, tenéis todos los que podéis modificar. En este caso estamos utilizando el color de la letra, pero podéis utilizar cualquier otro, o más de uno. Bien, y ya para terminar, vamos a introducir este párrafo en el footer, es decir, en el pie de página. Y para hacer esto, deberíamos hacer un pequeño cambio. En vez de poner GetBody, deberíamos poner GetFooter. GetFooter. El problema es que si no ha añadido previamente un footer, esta función no se va a ejecutar. Entonces, primero debería insertar ese footer. Esto lo hago haciendo referencia a la variable donde está el documento actual y addFooter. Abrimos, cerramos paréntesis, y con esto ya tenemos el footer. A continuación ya accedemos a ese footer y añadimos el párrafo. Vamos a volver al documento. Opciones adicionales. Formulario HTML. Por ejemplo, vamos a poner ocho párrafos. Vamos a poner en color rojo. Y el día, pues, el 9 del 9. Pintar párrafos. Bien, y como podéis comprobar, ahora el título de arriba ya se ve de forma distinta, porque ha aplicado el estilo título 1. A continuación tenemos los párrafos. Y finalmente bajo, en el pie de página, modificación creada el 9 del 9 de 2021. Si hacemos doble clic, podremos comprobar que realmente esta frase, este párrafo, me lo ha introducido en el pie de página. Bien, y ya para terminar, me gustaría mostraros un ejemplo de cómo podría quedar el formulario si además aplicamos CSS. CSS es un lenguaje que se utiliza para mejorar el diseño de las páginas web. Fijaros, si hago clic en opciones adicionales y formulario HTML, el aspecto es totalmente distinto al que teníamos antes. Aquí, si os fijáis, todo va dentro de una caja con un borde, una sombra. Además, la letra es un poco más grande, las cajas están alineadas. Incluso el botón, cuando me coloco encima, tiene una especie de animación. Pues bien, todo esto se consigue a través de CSS. Y aunque el objetivo del curso no es aprender CSS, pues sí que veremos más adelante algún ejemplo para que veáis cómo podéis cambiar de forma rápida lo que es el aspecto de estos formularios. Pero bueno, eso ya lo vemos viendo poco a poco en otros vídeos. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo. ¡Gracias!